Estoy cansado de sentirme así Y aunque extrañe esas cosas Ya nada de eso es parte de mí En todo lo busqué Y en todo lo encontré Pero pronto me cansé De correr tras su sombra Nada ya puedo hacer Aunque quiera ver cambiar las cosas Ya nada de nada puedo hacer Lo sé, lo sé, lo sé y cantaré No fuiste dejando En todo atrás El punto más bajo Donde todo vuelve a empezar Los días pasan Y sigo sin dormir Los recuerdos se van mezclando Con tu ausencia Nada ya puedo hacer Aunque quiera ver cambiar las cosas Nada de nada puedo hacer Lo sé, lo sé, lo sé y cantaré No, 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 no Y yo vuelvo a perderme por vos Sin saber muy bien por qué me pasa Si ya estoy cansado de que me trates así Y otra vez vuelvo a perder la razón Sin saber muy bien qué es lo que pasa Si ya no quiero más nada de esto para mí Y nada ya puedo hacer aunque quiera Ven cambio las cosas Y nada de nada puedo hacer Lo sé, lo sé, lo sé y cantaré La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la